Lo decía, el inventario que nosotros tenemos en este momento es cerca de 3.000 escuelas que están dañadas y hemos hecho una priorización, hemos tomado estas 1.000 escuelas que son prioritarias, que aglutinan el 60% de la matrícula. Inicialmente vamos a comenzar por ellas, ya las tenemos identificadas, ya las tenemos clasificadas. Ahora, vamos a iniciar con aquellas que tengan mayor daño en su infraestructura y que estén afectando a la mayoría de la población estudiantil. En este momento tenemos cuadrillas en diferentes partes del país, alrededor de 20 cuadrillas trabajando concurrentemente de centros penales, del Ministerio de Obras Públicas, del propio Ministerio de Educación. Para atender estas necesidades vamos a ir por etapas. Algunas escuelas necesitan reparaciones menores, otras son reparaciones medianas y algunas otras van a ser intervenidas en una etapa más adelante que necesitan, digamos, una reconstrucción total. El mandato del presidente Nayib Bukele es que lleguemos a todas esas escuelas que lo necesitan, sin importar su localización geográfica ni la cantidad de estudiantes que hayan en ellas. Es llegar y dejarles a los estudiantes y a los docentes lugares dignos que favorezcan a los aprendizajes. Ministro, ¿hasta cuándo tiene contemplado que las clases sigan semipresenciales? Ese es un análisis que no le corresponde al Ministerio de Educación, ¿verdad? Este es un análisis que tiene que ver con salud pública. Estamos trabajando de la mano con el ministro para, en su momento, cuando él así lo determine, cuando sus especialistas así lo crean conveniente, abrir las escuelas para que lleguen presencialmente al 100%. Hoy por hoy, como el año pasado, continuamos de manera semipresencial. Los docentes, los directores, los padres de familia, en los consejos escolares llegan a un acuerdo y de esa manera es como ellos atienden al estudiantado. O sea, si ellos deciden que el 100% de los estudiantes ya pueden llegar, pues perfecto, así lo hacen. Si ellos deciden que tienen que llegar por grupos, así es como lo implementan. Vamos a esperar a que... Sí, gracias. ...sobre la situación de los maestros interinos, ¿cómo está en este momento? Y también la situación con los sindicatos de educación, ¿cómo está la situación? Bueno, con los sindicatos hemos, el segundo día de trabajo mío en el despacho, nos sentamos con todos los sindicatos y en esa reunión tomamos como acuerdo el establecimiento de una mesa permanente de conversaciones entre ellos y nosotros. La próxima reunión, que está por definirse la fecha, vamos a trabajar, vamos a presentar una agenda de trabajo que nos va a llevar, digamos, en las diferentes temáticas que puedan ser abordadas. Hay temáticas que van a ser exclusivas del Ministerio y hay otras que van a ser abordadas en conjunto como gobierno central. Con respecto a los interinos, yo quiero decirle que este año no hay ningún interino que haya estado trabajando que no esté en sus aulas. Se extendió el periodo por 180 días para que ni los interinos ni los docentes se quedaran sin trabajo y tampoco los estudiantes tuvieran aulas sin docentes. En ese sentido hemos procedido durante este año. Definitivamente vamos a tener que trabajar sobre la adecuación de los diferentes cuerpos de ley que abrazan, digamos, el proceso de contratación de docentes y de interinos en el Ministerio para que no violentemos a nadie los derechos de nadie, sino que sea con respecto a lo que la ley nos dicta. ¿Cuántos interinos son, ministro, en ese momento? El dato se lo puedo confirmar a través de nuestros colegas de comunicaciones, ¿verdad? Pero lo que sí le puedo garantizar es que no hay un solo interino en este momento que no esté, o sea, que haya sido, que no esté contratado. Todos los que eran interinos durante este año siguen contratados como interinos por un periodo de seis meses. Finalizamos, ¿cuál es el retorno? Bueno, también conocer si se van a continuar con las clases presenciales o de manera virtual. Esa es mi pregunta, ministro. Lo decía anteriormente, este año se decidió que las clases continúan semi-presenciales. No es una evaluación que le corresponda al Ministerio de Educación determinar el momento en el que ya podemos volver a la normalidad, ¿verdad? El ministro de Salud, con todo su equipo, es el que determinará el momento y nos lo comunicará y haremos todos los procesos necesarios. Hoy por hoy, como Ministerio de Educación, lo que sí les podemos garantizar es que el protocolo que fue elaborado, el plan La Alegría de Volver a la Escuela, sigue en vigencia y se vigila cercanamente de la mano con el Ministerio de Salud de que esto sea cumplido. Los diferentes filtros que van desde la casa, el transporte público, la entrada al centro educativo y en el aula, están siendo vigilados constantemente para garantizar que no haya contagios. En el momento en el que hay contagio en un centro educativo, así lo establece el protocolo, se cierra el centro educativo por dos semanas, se va, se hace toda la sanitización del centro educativo para garantizar que cuando los estudiantes retornen después de este contagio puedan estar en ambientes adecuados y no haya mayores contagios. Gracias. Gracias. Gracias.